con el último mantenimiento se viene una nueva caja nueva selection box nuevas bundles y todo lo de la campaña de la wc es de este año familias en un nuevo vídeo de yugioh duolins vámonos a ver todo lo que trajo este mantenimiento primero que nada algo que muchos están hablando es de la ash blossom todo el mundo ya está empezando a decir que ya pronto va a llegar pero desgraciadamente siempre que pasa esto siempre que son cartas para npcs y que siempre llegan cartas para los duelos tag justamente tenemos de los tag entonces todas estas cartas las veremos dentro de los duelos tag entonces no significa nada digo recuerden más que nada el ultimate conductor tirano el cual fue añadido creo que hace como tres años me parece fue añadido como una carta r y luego fue cambiado hace dos años como una carta uer cuando fue cambiada fue cuando pensábamos que iba a salir en la selection box volumen 6 pero no fue así ya hemos tenido las 6 hemos tenido super minis minis y ya incluso la volumen 7 y todavía sigue sin salir entonces por eso les digo que no significa nada nada más aclarando ese detalle porque veo que muchos están ya hablando de esto pero bueno no quiere decir que nunca vaya a salir no claro que va a salir en algún momento de la historia pero no quiere decir que salir ya lo que sí es y aquí va mi teoría se me hace muy raro que estén poniendo las dos como cartas de npcs digo porque poner dos por porque no nada más pones una y alguna otra carta random para algún otro npc no sé si hay algún npc que juegue mucho de estas digo personaje más que nada entonces mi teoría es que si podría llegar una de ellas pronto y simplemente nos están preparando para el uso de más hand traps para que sepamos cómo se juegan digo de todas maneras ya en el juego tenemos una de las fantasmas estas con la moonlight chill y mi predicción digo para los que han estado en directos les he dicho que por lo menos veo otra hand trap llegando este año este 2024 entonces quién sabe podría ser que sea alguna de estas dos vale no las leeremos porque pues como dije no creo que lleguen pronto seguimos con las cosas nuevas ahora sí las cosas que vamos a conseguir primero que nada nueva selección box la primera selección box para rush duel y nos va a traer artes alternativos bueno los over rush más bien de cartas que ya tenemos tenemos el supreme machine magnum overlord también tenemos la prima guitarna tenemos el sevens road magician y también tenemos nuevas cartas con el ultimate black mech gold rush y también el seven shift ahora esto es justamente lo que yo quería que pasara con la selección box o sea que hubiera un motivo por el cual si quisiera saber que la selección box y aquí son los artes over rush entonces por más de que digas a no pues ya sacaron una caja y ya incluye los monstruos como por ejemplo este seguramente en cuatro meses van a sacar una caja donde incluyan a este monstruo pero la diferencia va a ser que si compraste la selección box y lo conseguiste lo vas a tener con este arte saliendo del marco mientras que seguramente cuando lo reimpriman lo reimprimirán de esta manera así con eso pues la gente pues no se queja de que apos para que me hablo la selección box y de todas maneras voy a conseguir las cartas después ah pues porque las vas a conseguir de otra manera y también como dije tenemos artes alternativos como por ejemplo de estas tres cartas seguramente luego los van a poner pero en un en una build box así como lo hicieron con el dragias y seguramente cuando salgan esas reimpresiones únicamente van a estar con el arte normal así como este wey dijimos no de que aquí vienen overrush pero cuando lo reimpriman serán con el arte común y corriente pero vamos a ver qué hacen las nuevas cartas primero el ultimate flag envía un monstruo de tipo máquina de efecto desde la mano al cementerio para añadir un monstruo normal máquina desde el cementerio a la mano luego si tu oponente tiene tres monstruos en posición de ataque puedes invocar de modo especial un monstruo normal desde la mano boca arriba en el campo ok no está mal podrías cambiar a uno de los perritos máquina que vienen de la estructura de 1500 por uno de 2500 ya invocarlo de manera especial en caso de que tenga tres monstruos al oponente vale lo siento chido y la carta de magia 7 shift lo que hace es enviar una carta desde la mano al cementerio para convocar de modo especial un monstruo de nivel 7 o menor de efecto desde la mano boca arriba en el campo más o menos digo veo la utilidad pero como es activar esta carta y aparte tirar otra carta con dos cartas para un monstruo de nivel 7 o menor entonces solamente el de nivel 7 pues está bien porque sería lo mismo que sacrificar dos monstruos no pero si es de menor nivel perderías cartas entonces pues más o menos vale como dije más son dos cartas urs nuevas pero son cuatro cartas sr nuevas como siempre no hay el doble de sr es que de urs vale primero tenemos el rising light angel es el que cuando la vi pensé que era la otra que viene en la mini caja pero no es otra no sé por qué los de dueling meta no pusieron pues la carta como estaba dijo por eso inferí que era nueva pero no entonces nada más falta otra entonces sí o sí falta una carta nada más tenemos 1 2 3 no sé por qué tampoco dice dónde viene ahora déjenme averiguar estoy equivocado angel va me imagino que también es angel si rising light angel es el o es ser y es la mismita no sé qué pasó con las dos links meta ya tienen los datos de la carta la pudieron haber puesto o sea bien pues como como todas estas que ya tienen texto ni idea qué pasó ahí pero bueno entonces hace falta una carta para la selection box vale luego tenemos spark hearts girl envías un monstruo de nivel 4 o menor desde la mano al cementerio y un monstruo boca arriba en el campo del oponente pierde 500 de ataque hasta el final del turno luego puedes colocar un sparks o una cortina de chispas desde el cementerio a la zona de cartas de magia y trampa justamente era lo que tenía buscado spark ya saben que es el que hace 200 pero la cortina es la que baja 500 de ataque si es que controlamos un monstruo spellcaster entonces la veo chida la verdad luego tenemos el torero siesta torero baraja tres monstruos desde el cementerio al deck cambia un monstruo de nivel 8 o menor en posición ataque en el campo del oponente a posición de defensa boca abajo luego puedes añadir una siesta hall desde el cementerio a la mano y supongo que es esta si siesta hall en la carta trampa 4 ponente e invoca de manera normal un monstruo de nivel 4 o menor mientras no tengas monstruos en el campo cambia ese monstruo a posición de defensa boca abajo no la veo tan guau a espera no lo leí mal mientras ellos no tengan otro monstruo que entonces el primer monstruo es el que lo puedes cambiar vale vale ya así si está decente es que dije mientras tú no tengas monstruos pues está difícil y como es cuando invocan si va a estar muy muy complicado activarla pero no si es simplemente el primer monstruo que cae de ellos lo puedes poner en modo defensa boca abajo perfecto y ya este es lo mismo pero en tu turno y puede recuperar la carta de trampa vale de eres no hay nada nuevo simplemente son los artes alternativos bueno los overrush del magnum overlord más bien es el único que no tiene arte alternativo que es únicamente overrush y listo vale entonces ahorita vamos a tratar de predecir qué carta sdr hace falta en lo tenemos una rush mini box al parecer no es súper mini es una mini box y por cierto muchos de mi vídeo de esta cosa cuando dije que iba a salir esta caja muchos pensaron que nada más nos iban a dar 250 gemas por el hecho de que es de rush pero no si es una mini caja que parece que sí porque son cuatro urs van a ser 500 gemas pero si fuera una súper mini caja que es lo que muchos recuerdan ahorita ahí sí son 250 gemas porque porque es la mitad de sobres mini caja son 90 y súper mini caja son 50 edición porque lo están viendo ya estaba grabado desde ayer nada más que no me da tiempo de evitarlo y ahora sí tenemos el anuncio de la mini caja precisamente y si es una mini caja por lo tanto esperamos que sean 500 gemas además que ya sabemos las cartas que van a venir limitadas limitada a uno la carta sr jumpy comprueba tratamos a leer y patrías por seguirme en facebook bienvenido a la xenofan y también el señor meca de acero espejo innovador dragón metagias ataque de acero y dinamix dinodinámico limitadas a tres digo esta si me la esperaba eso también me la esperaba porque si está muy buena si no lo habían limitado hubiera sido muy potente y también es metallas ese sí no quería que estudias limitado porque ya prácticamente lo hacen un poco inútil vale vamos a ver un poquito de las cartas no nos voy a leer por encima porque ya hemos leído prácticamente todas las cartas las urs principalmente ya ya vimos las tres urs estas la única que no hemos visto es el dinamix el nuevo monstruo máximo al fin va a salir el dinosaurio requerimiento para sus efectos es estar en modo máximo y si el adversario tiene ningún monstruo de nivel 9 o mayor eso quiere decir si no tiene un máximo básicamente mandamos un monstruo de la mano al cementerio para destruir hasta dos monstruos en el campo adversario vale muy bien las otras dos partes creo que no son la gran cosa o sea no le dan el gran efecto déjenme ver mocos son eres o enes esas que son eres no si aquí están dinamix nada más estar en modo máximo y no puede ser destruido en batalla con monstruos de nivel 7 o menor vale nivel 8 si lo puede hacer y nada más tiene 3200 creo que es entonces un blue ice que lo guste es con algo ya le hiciste vale y luego está no puede ser destruido por efectos de carta de trampa del adversario lo mismo que los primeros máximo vale no está mal así aquí ya podemos ver otras cosas que esperábamos que también salieran otras cosas que habíamos predicho ya tenemos también el tifón para los monstruos guerreros y bestias aladas es decir para el deck de arpía ya tenemos un tifonazo y que más creo que otras cosas que tengo que mencionar es que también están algunas cosas de abanderados definitivos que también vimos en la selection box ultimate flag pues y creo que ya lo único otro que quería mencionar creo que era una carta de dinosaurios así no y la jumpy comprueba la que está limitada a uno es r perdón pensé que era la carta sr jumpy salta pero no es la comprueba no si es la comprueba pues si es la carta r uff va a ser muy fácil conseguir esa carta limitada a uno vale y porque está limitada a uno es tienes dos o más monstruos psíquicos boca arriba en el campo incluyendo un monstruo normal mira hasta dos cartas mágicas de trampa boca abajo en el campo adversario y destruye una de ellas después tienes a candy boca arriba en tu campo que es un monstruo normal así que perfecto puedes ganar mil puntos de vida uff papu no si está buena por eso es que hicieron a candy sr porque es muy importante para todas estas cartas también va a ser importante después para hacer las fusiones es muy importante conseguir y la única otra carta que quería mencionar es dinosaurio aplastada igual carta r es básicamente el tifón de los dinosaurios lo único malo es que si o si necesitamos tener un monstruo de nivel 7 o mayor en campo y también que es más costoso tenemos que mandar una carta de la mano al cementerio los otros tifones nada más es si tienes el arquetipo con el tipo de monstruo destruye una carta pero bueno este tiene más poder porque puede destruir cualquier carta boca abajo no importa que sea un monstruo eso es lo que lo hace más chido más costoso pero más chido y bueno ya que estamos por aquí también voy a editar lo otro del vídeo que es al negar ataque bondol de carta leyenda que no sé si recomendarles o no porque la ruina tiene sus pros también está va a tener sus pros podemos negar el ataque del monstruo y terminar la battle phase bueno creo que lo dice diferente creo que dice que nada más no puedes ir atacando pero la otra te puede destruir un monstruo pero nada más es un solo ataque que va a impedir entonces cada uno tiene lo suyo y la otra carta es el hielo eterno es carta sr ojito no es ur como la otra entonces tiene menos sobrecillos y este me parece interesante pero se lo voy a dejar al seno del pasado porque aquí no viene la carta como siempre por cierto vamos a estar haciendo el pack opening el día que salga todo esto el día jueves 16 de mayo y una semana después también haremos para lo que salga de speed duel el día 23 así que ya saben no olviden suscribirse al canal activar botón en la campanita para no perderse de ese desgaste de gemas vale y aquí tenemos cartas que no saben dónde vayan a salir las cartas que en teoría si se saben es por los vídeos pero éstas también están listadas para que salgan al mismo tiempo ojito estoy casi seguro que ésta tiene que ser de la selección box porque porque es el único lugar donde podrían reimprimir ya sea que salga con este arte alternativo o con el arte viejo hammer crush dos maneras sí o sí tiene que ser de selección box les voy a apostar y ya nada más quedarían dos cartas pero si una de ellas debería ser de selección box supondría que es el ultimate plan y bueno otra carta que no sabríamos para dónde va y a las demás son eres y enes a también podrían ser de estructura de la estructura de blue ice vale pero de eso tenemos la estructura de blue ice que aquí ya sabemos tres cartas digo estas dos ya sabíamos 100% seguros para aparecer también vamos a tener el soul direct ojito de todas maneras tómenlo con un granito de sal porque es posible que no sea parte de no estoy seguro si éste sale en un banner porque éste no hay vídeo pero tal vez salga en un banner pero según yo el banner de la estructura es este y pues no no hay cartas entonces no deberían de saber esto otra cosita otro recordatorio es que nos van a regalar una copia de la estructura entonces podemos conseguir dos copias free to play una gratis y la otra con gemas marcos y las estructuras de rush dicen que son y ex o no según yo sí según yo sí debería decir que es y ex pues el hecho de que no diga me imagino que va a valer 500 gemas así que pues va a estar barato y la verdad es que está decente con la habilidad de esta estructura vale y luego tenemos las bundles primero que nada el forever freeze cuando tu oponente invoca de modo normal un monstruo con 2500 o más de ataque envía un monstruo desde el campo al cementerio coloca ese monstruo invocado manera normal hasta el fondo del de componente bueno del dueño no sé cómo está ese cr porque si la veo buena o sea cualquier monstruo de 1500 o más se lo echa y obviamente va a haber monstruos como el seven soul magician que no podría hacer nada porque ese se guste a no puede hacerle ni más pero pues aún así o sea puede sacrificar un monstruo débil tuyo para poder quitarle un monstruo de dos sacrificios imagínate un curivo por no sé a de hecho también los maximum podrían ser no no mentira porque dice invocación normal y oficialmente los maximum son invocación máxima no olvidenlo hubiera estado bien potente si se hubiera podido eso en más si la veo decente ahí dependerá de cada quien digo dependerá también de lo que haya en el meta ya luego tenemos lo de la campaña del campeonato mundial ya les mostré en el anterior videito este esta imagen pero nos confirman las dos cartas ya sabemos que es el dark fluid sí o sí predicciones acertadas también acertamos a la estructura de blue eyes desde que salió la habilidad y también que separaron las campañas tenemos dos partes de la campaña una cada semana mil gemas y el estreno del ticket ur de ensueño para rush además de los de speed vale y aparte de eso en la imagen de la estructura de speed que todavía no sabemos que vaya a contener seguramente la siguiente semana lo sabremos pero si la imagen ya no se spoilea que el monstruo reimpreso con arte alternativo es el decode tolker pues ya sabemos pueden agarrar el firewall con los tickets en el ticket de ensueño para los monstruos insignia y al decode por este lado todo free to play vale ya hay más imágenes creo que ya con eso terminamos creo que ya todo es y son habilidades más que nada las habilidades que ya hemos visto antes de rush que nos habían spoileado acerca de las cartas que vendrían y también lo de blue eyes ahí pueden checar qué tan bueno va a ser el blue eyes con la habilidad y también tenemos para npcs que es más que nada las de ahorita el evento de ahorita y creo que ya está así ya nada más son fundas y tableros vale bueno familia eso será todo por este vídeo sé que fue mucho de rush pero no se preocupen la siguiente semana será de speed seguramente ya con la campaña de wcs y luego se viene una caja de speed para finales del mes así que tenemos mucho contenido todavía prepárense muy bien preparen esas gemitas y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de esos otros vídeos cuando ya salga todo este contenido para el familia ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye